Mi nombre es Carlos David Narváez, tengo 23 años, estudio Educación Física en la UPR en Arecibo y mi evento es 3000 metros con obstáculos. Y primeramente, lo que significa para mí correr es, primero Dios, gracias por permitirme practicar en esta vez recinto porque mi equipo es como una familia, siempre me están apoyando en las prácticas, en mi evento, en todo lo que significa correr, ellos están ahí gracias al entrenador que me da práctica y a mis compañeros que me apoyan siempre y de verdad estoy bien agradecido con Dios por permitirme estar en esta universidad que ha sido para mí como una familia. Gracias por ver el video.